Con destino a San Fernando Una suburbán viajaba Su dueño Antonio Treviño Era quien la manejaba Y Beethoven la levesma Era quien lo acompañaba Las cuatro de la mañana Dormía en su residencia Y recibió una llamada Su traslado era de urgencia Para resolver un problema Hacia falta su presencia Como todo responsable Él se trasladó enseguida Sin pensar que en el trayecto Fueran a perder su vida Era un 5 de septiembre Es fecha que no se olvida Quilómetro 17 Matamoros San Fernando Matamoros San Fernando El principio Matamoros Fue el lugar El lugar del accidente El lugar del accidente Y eso lo sabemos todos El lugar del accidente 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 El lugar del accidente